Se suma otro equipo a los que están observando al Chiquete Orozco, y es el caso del Bayern Leverkusen de Alemania. ¿Qué opinan ustedes de esta situación de que comienzan a poner los ojos en Chiquete Orozco de las Chivas desde Europa? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema, de la llegada de Chivas a Cincinnati, de lo que se viene para el equipo tapatío. Así es que quédense hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Ya lo saben, me encuentran en todas las plataformas como Jesús Bernal. Así es que síganse suscribiendo y dándole like a todo el contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Sigue toda esta situación en torno a Jesús Chiquete Orozco y los clubes que en teoría están observando de cerca al futbolista de las Chivas. Ya se hablaba el día de ayer del Bayern Leverkusen, toque filtrado en medio tiempo dice... Perdón, se hablaba ayer del Brujas, ahora toque filtrado dice que el Bayern Leverkusen. Y así puede haber varios ahí que estén echándole el ojo al futbolista del equipo de las Chivas. Sin embargo, como les decía, por ahora la intención del propio Chiquete, del equipo del Guadalajara, de la gente que lo representa, es que permanezca en la institución. No hay ofertas, no hay acercamiento, simplemente es esta cuestión de verlo y observarlo de cerca, tal y como ha ocurrido con otros jugadores. Así es, así se manejan, así es como tienen que escautear. Pero por ahora la intención es que siga en las Chivas. Y una de las grandes dudas que me viene por ahora a la mente es cómo y en qué posición va a jugar en esta Leeds Cup con el equipo del Guadalajara. ¿Lo hará como central por izquierda o lo hará como lateral como izquierda? El torneo pasado cerró jugando por ahí como lateral, ha arrancado el torneo presente jugando como central. Entonces lo bueno es que te da esas dos posibilidades. Habrá que ver qué es lo que decide el técnico Velko Pavlovich al respecto de esta situación y en qué zona es donde terminará acomodando a Jesús Chiquete Orozco. Pero no me extraña en lo más mínimo que pudiera despertar esta atención del mercado europeo. Es un jugador interesante, es un jugador joven, es un jugador que promete, es un futbolista que te resuelve dos temas ahí en la saga. Y que esto le otorga un abanico de posibilidades a cualquier entrenador mucho, mucho más grande. Pero como les decía, no pretenden venderlo ahora porque el interés del jugador y de la gente que lo representa es que termine de consolidarse en Chivas. Incluso han llegado ofertas de la Liga MX y también las han rechazado porque no lo ven como este salto que el jugador necesita en este instante. No, quieren que tenga más minutos, que madure más y luego entonces pensarán en otra cosa. Así es que podrá fijarse en él el equipo que sea, pero por ahora Chivas no vende a Chiquete Orozco. Bueno, mientras tanto, en el equipo del Guadalajara, pues ya los jugadores llegaron ayer por la noche a Cincinnati. Un viaje larguito y pesadito para la gente de Chivas, que salió por la tarde después de entrenar de la ciudad de Guadalajara. El vuelo salió cuatro y media y ahí vemos imágenes de la gente de Chivas, del equipo, llegando justamente a esta ciudad de Cincinnati. Tendrán esta oportunidad de jugar el día jueves. De hecho, para hoy está programada una conferencia de prensa también con la gente del Guadalajara. Estarán Velko Paunovic y el Nene Beltrán. Por supuesto que más adelante en el día tendremos esta información con respecto a lo que ocurra en la conferencia. Pero Chivas ya está en Cincinnati, listo para lo que será la Leagues Cup. Está muy claro el tema. En el rebaño requieren ganar uno de los dos partidos que vienen, ya sea Cincinnati o Kansas City, para avanzar. Pero si Chivas logra ganar el día de mañana, eso significaría que el equipo del Guadalajara tendrá en sus manos incluso la posibilidad de terminar como líder este certamen. Entonces, hay muchas cosas que se comienzan a jugar. Hay muchas situaciones que están ahí en juego en los próximos días. Y bueno, pues dependerá básicamente de Chivas. Simple y sencillamente de lo que haga el rebaño. Pero como les mencionaba, acá la buena noticia es que ya están en Cincinnati, listos. Y el día de hoy, también a entrenar para terminar de preparar el compromiso. Y bueno, pues como ya todos lo saben, vienen días y horas clave con respecto al tema de Alan Pulido. El último esfuerzo, el último intento por tratar de traer a este jugador a las Chivas en este mercado. Vamos a ver si Fernando Hierro lo logra. Habrá que ver si puede conseguir a este elemento que es como la cerecita en el pastel de lo que haría falta en la escuadra Tapatía para redondear este plantel. El propio técnico Velko Paunovic lo admitía, que él buscaba y quería un jugador así con esas condiciones. Y bueno, la directiva podría cumplirle ese tema. Dependerá mucho de cómo avance la negociación, dependerá mucho también de lo que pueda ocurrir en los próximos días, de cómo le vaya a Cincinnati, en fin, varias cosas que se tienen que conjugar. Pero ese último esfuerzo se hará, ese último intento lo tratará de hacer la directiva para que llegue Alan Pulido con los tapatíos. Y bueno, pues vamos a ir con nuestra sección, esta nueva sección, donde ponemos los comentarios de la afición, lo que dice la gente con respecto a lo que sucede en la actualidad del equipo de las Chivas. La verdad es que cada vez nos llegan más comentarios y estoy muy agradecido por esa situación, porque todos ustedes lo hacen posible, ¿no? Y si les parece, pues vamos a revisar parte de lo que se dijo en los videos que se publicaban el día de ayer. Con respecto al chiquete, dice Patricio, a ver, estaría con madre que se vaya, eso haría a los demás jugadores jóvenes de la liga que en Chivas apoyan la exportación de jóvenes a Europa y podría terminar siendo un equipo muy atractivo por lo mismo. Jorge Rodríguez, Oscar Wally, porfa, guacho, es raro, no es nada seguro. Con respecto a quién debe ser titular, Ángel Manuel Ríos, dice, me gustaría tenerlo, pero si sale, creo que hay que suplir su puesto con Pollo y Tiva o Chicote por la Banda, con respecto al chiquete Orozco. Miguel, 16, 72, 9, cambiando de tema, yo siento, y veo que la liga MLS le queda chica a Messi y grande a la MLS, sí, de acuerdo con ese tema. Y Ebert Mata, 10, 62, dice, saludos. Chuy, JJ, todavía le falta que quede, ojalá, sí, todavía le falta un poco ahí al buen JJ Macías. Pues ahí están sus comentarios, si quieren leer los suyos, pues déjenlos ahí en la cajita. Bien, pues hasta aquí dejamos este video, muchísimas gracias por el favor de su atención, síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like, y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.